Bueno, estamos acá en una de las bases, estamos hablando con los trabajadores, bueno, venimos también a comunicar que ayer ha fracasado nuevamente el acuerdo cuando venimos a discutir el tema de paritarias, ha venido a ser un ofrecimiento que no está ni cerca de las expectativas de nuestra organización. Nosotros hicimos un planteo de un 42% y ayer nos vino a hacer un ofrecimiento de un 28 en tres tramos, que sabemos que está muy lejos la realidad de todos los aumentos que ha habido últimamente en el país y afecta a los bolsillos de los trabajadores y no tan solamente afecta a eso, sino también está afectando con el tema del impuesto a la ganancia. Fue un tema que lo ha prometido este gobierno, que lo venimos sufriendo en un gobierno anterior que siempre estuvimos reclamando en la calle y lo hemos hecho como organización a través de nuestro secretario general y los trabajadores son afectados con el impuesto a la ganancia que ahora conteniendo el aumento paritario nuevamente van a ser afectados y sigue perjudicando la economía de todos los trabajadores a quienes representamos. ¿Qué tiene esta oferta que ustedes no aceptan? ¿Qué van a hacer? ¿Qué medidas van a tomar? Ya arrancamos con un paro de la actividad del combustible por 48 horas y bueno, hoy estamos con un cese de actividades que trabajo a reglamento para trabajar tranquilo, no es que se trabaja a desgano ni nada. Lo que no realizan los trabajadores hoy son las horas extras porque eso también les influye en el tema del impuesto a la ganancia. Entonces queremos que se ajusten las cosas a la realidad como tiene que ser y que dejen de tributar a los trabajadores que menos perciben porque no son que tienen salarios como siempre nos dicen, que los camioneros somos los que más ganamos y todo. Acá hay una realidad, los trabajadores camioneros si ganan más porque tienen un sacrificio mayor, son quienes mantienen limpio la ciudad, quienes tienen que hacer la extra, cuando llueve tienen que trabajar bajo el agua, cuando hay feriados vienen a trabajar para mantener la ciudad limpia y cada conquista que tienen a través de lo que podamos hacer en la organización están tributando el impuesto a la ganancia. ¿Se puede sumar el transporte de caudales también a la medida? Se puede sumar el transporte de caudales, se puede sumar el de los alimentos, se puede sumar el de larga distancia, se pueden sumar todos los transportes. Los trabajadores están esperando nada más que la organización lo manifieste y yo creo que si lo decimos como estamos con la base, ¿están de acuerdo muchachos en pagar y seguir tributando el impuesto a la ganancia y que no no en aumento? ¡No! Esta es la respuesta que tenemos en todos lados. ¿En este momento hay nuevas negociaciones en el Ministerio de Trabajo y expectativa de que se pueda destrabar hoy el conflicto? Nosotros estamos a la expectativa de que se sienta en una mesa de diálogo y que vengan con una postura coherente y nosotros después, si nos conforma el aumento que podamos lograr, lo vamos a venir a comunicar a las bases y esperar tener la mejor respuesta para los trabajadores.